Día 30 del 6 Hay una cantidad de cositas hoy Increíbles Trastorcillos Vale Muy normalitos todos, un 900, un serie 3000 Un internacional, un Ursus Bien, hasta ahí todo Vale Pero aquí llega lo interesante Para los que les gusta la madera, esto es crema Esto es como comerte un bollicado cuando eras pequeño Estos remolques, que bueno, este es uno más Este es un remolque más para Creo que este es el de, este es el de Visto mal, es el de estiércol No, para recoger He visto otro entonces, de este Para recoger paja fina Bueno, sin más, ni fue ni fa Esto es crema O sea, esto, de verdad lo digo Que para mí ha sido El descubrimiento del día Ese bravo, ¿cómo estás? Para mí esto ha sido El descubrimiento del día, chavales O sea El descubrimiento del día Llegas, coges el árbol, lo pones, cortas Ya está No tiene más Más misterio O sea Que alguien me explique dónde estaba esto escondido, tío Terrible Vaya Eh A esto sí que puedo decir Mis dieses O sea Esto mis dieses O sea, esto se ha sacado el pavo La choronga Y la ha puesto encima de la mesa Y ha dicho Eh Para todos nosotros Toma para que almuerzo y coma Esto que bueno Sin más Ni fue ni fa No me termina a mí de convencer Esto es para quitar hierba y tal Pero es que no Vamos, para cortar la hierba Tampoco es que me convenzca a mí mucho esto La verdad O sea, bueno Sí, está muy bonito Eh Esto es un complemento de la Nidro Eh Para Para el Para el Para el Precision, ¿vale? Esto también me ha llamado mucho la atención Una caravana Que ni fun y fa Eh Garajes Vamos a lo mismo Es que esto es A día de hoy es todo lo mismo O sea No han sacado una nueva El Workshop Trigger este Que estamos en la misma O sea Otro más Y luego bueno Actualizaciones varias De todo esto, ¿vale? Que bueno Lo que digo Sin más Tampoco es Nada del otro mundo El Agromet Que es de Langreo Que esto sí Esto chavales Es crema Es bastante bonito La verdad que este Lo bajaremos Para Para nuestro mapita Lo malo es que de momento Solo está Para PC Y eso Y eso pues bueno O sea Acabará saliendo seguramente Para Para consolas también Esto es el El addon, ¿vale? De Del Del anidro La verdad que Te pega un buen subidón Yo esto lo cambiaría No me gusta que sea tan Tanto subidón La verdad Pero bueno Y luego el El olivo O sea Estos olivos El pavo ha llegado Y ha dicho Mi poronga pa' ti Dentro de nada Van a estar copiados En todos los lados Ya veréis Va a ser olivo Van a ser de todo Lo que tú quieras Y Ahora os voy a enseñar Un mapa Que hoy nos ha subido A Mod Hub ¿Vale? Pero bueno Os lo voy a enseñar